En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Unámonos al corazón y a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amigos, la humildad acompañó, como una especie de unción permanente, la vida y el ministerio de Jesucristo. Nació a las afueras de Belén, murió a las afueras de Jerusalén. Vivió en las afueras, o como le gusta decir al Papa Francisco, en las periferias. La humildad fue su compañera, fue su vestido, fue su alimento, fue su enseñanza. La humildad está en los momentos fundamentales de la vida de Cristo. Su vida misma puede ser descrita, como la de uno que se humilló. Y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es tan amplio, tan profundo y tan bello el tema de la humildad de Cristo, que no sabe uno por dónde empezar. Pero quizás lo mejor es empezar por los años del ocultamiento, que son, por supuesto, años de humildad. Durante muchos años, cerca de 30, según San Lucas, durante muchos años, el verbo de Dios encarnado permaneció oculto en el anonimato, en el servicio, en la oscuridad de una aldea, cuyo nombre ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de Nazaret. La región donde él creció, la región de Galilea, era mirada con desdén, por no decir desprecio, por las autoridades judías. Todos los importantes veían a Galilea como tierra perdida. Recordemos la distribución geográfica básica. Al sur está Judea, en el centro Samaría, o Samaria pronuncian otros, y al norte Galilea. Samaría ya era considerada tierra de herejes, de los que perdieron la fe. Los samaritanos tenían ciertamente la Torá, el Pentateuco nuestro, pero no tenían los profetas. Los judíos miraban a los samaritanos como gente de fe mutilada y de fe idolátrica, porque el fundador de Samaría, o por lo menos quien le dio realce, fue Jeroboam, en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón, siglo IX antes de Cristo. Y Jeroboam, para impedir que la gente, su gente, la del Reino del Norte, siguiera yendo en peregrinación a Jerusalén, creó dos santuarios, donde puso unos becerros, y él instituyó como sacerdotes a los que él quiso. Lo cual, dicho sea, entre paréntesis, ha sido siempre la tendencia de los tiranos, nombrar sus sacerdotes, adueñarse de la iglesia. Por algo se recuerda en la historia de la iglesia la llamada guerra de las investiduras, que consiste precisamente en esa tentación, y más que tentación, del poder civil de nombrar los obispos según su acomodo. Hermanos, la guerra de las investiduras no ha terminado. Recordemos las noticias de estos últimos días. Las relaciones aparentemente buenas, decentes, entre China y la Santa Sede se han visto deterioradas porque el gobierno chino decidió, por su cuenta, la ordenación de un obispo, sin ninguna injerencia ni parecer del Vaticano, y por consiguiente, en flagrante ruptura con el acuerdo que tiene China con la Santa Sede, y en total contradicción con lo que manda nuestro derecho canónico. Este es un paréntesis, solo para contar que el tema de las investiduras sigue. Aquí en Latinoamérica también tenemos guerra de investiduras. surgió en Bolivia un movimiento separatista sismático capitaneado por algunos sacerdotes que habían sido excluidos del ministerio por graves problemas, todos ellos suspendidos con la famosa suspensio a divinis. Estos sacerdotes se asociaron para ejercer, seguir ejerciendo su sacerdocio ya como hombres casados en una especie de variante de la Iglesia Católica. En su momento el señor Evo Morales vio una gran oportunidad ahí. Entonces convirtió la ciudad de Cochabamba en el epicentro de esa nueva Iglesia Católica apoyada, respaldada, subsidiada por el gobierno y por supuesto con estricto voto de obediencia al gobierno. Chávez también intentó lo suyo. López Obrador en México ya tiene unos cuantos sacerdotes totalmente fieles a él y en el siglo XVIII surgió esto que se llama en la historia el galicanismo. El galicanismo no era otra cosa sino obligar a los sacerdotes a que juraran fidelidad al gobierno republicano y no fidelidad al Papa o al Vaticano o a la curia romana. el anglicanismo ha sido lo mismo es decir son muchos los ejemplos que tenemos de esa pretensión del poder civil de adueñarse de los sacerdotes. Los sacerdotes son o somos debo decir una presa deseable y deleitable para el poder civil todavía podrían darse muchos más ejemplos recuerde usted que el concilio de Nicea en el 325 fue convocado por un emperador por el emperador Constantino que no era bautizado pero que quería que hubiera unidad religiosa en su imperio el concilio de Nicea siguiendo las enseñanzas recomendaciones palabras de San Atanasio descarta el arrianismo hay unos cánones unos mandatos específicos del concilio de Nicea que ordenan la destrucción de las obras de Arrio es una de las razones por las que no tenemos originales o sea textos que nos conste que son exactamente de Arrio Arrio lo conocemos solo por referencias extrínsecas pero después de que el concilio de Nicea logró eso Arrio se dio cuenta que era bastante más popular y en cierto sentido más conveniente a sus intereses el arrianismo ahí hubo opresiones familiares internas de tal manera que Arrio se bautizó solo al final de su vida y fue bautizado por un obispo arriano los obispos arrianos eran fieles al imperio los obispos católicos en general eran independientes el poder civil no quiere independencia nos quieren tener dominados también ahora aunque no se trate exactamente de gobiernos esa presión existe sobre los sacerdotes como ya algunos de ustedes lo saben y lo han vivido están las presiones legales si tú predicas tal cosa puede ser denunciado que es eso adueñarse del sacerdote esa presión está dando frutos en los servicios que he podido prestar en eeuu la gente agradece la predicación yo no digo nada especial digo lo que enseña la iglesia pero lo digo en temas donde los sacerdotes están amordazados a veces amordazados por sus propios obispos que entre comillas no quieren meterse en problemas cierro el paréntesis de la guerra de las investiduras y volvemos a Jeroboam Jeroboam entonces condujo a su gente es decir la del reino del norte porque fue ahí cuando se dio la división entre reino del norte y reino del sur Jeroboam condujo a su gente a la idolatría eso es lo que motiva el desprecio de los judíos hacia los samaritanos son vistos como herejes como apóstatas y porque resulté yo hablando de samaría porque estábamos recordando la geografía judea samaría galilea como llamaban a galilea ya desde el antiguo testamento tierra de sabulón tierra de neftalí esa es la zona donde quedó galilea en la distribución de las tribus galilea de los gentiles ahí creció cristo ahí se desarrolló la juventud y la primera edad adulta de cristo en la galilea de los gentiles tierra más despreciada que la de los mismos samaritanos tierra que se consideraba perdida ahí ahí creció cristo y ahí estuvo en silencio y ahí estuvo en servicio ese silencio ese silencio ese anonimato ese ocultamiento de cristo es algo que nos impacta cuando sale cristo de nazaret de acuerdo con la biblia bueno salía a las peregrinaciones rituales a jerusalén pero la gran salida de cristo sucede cuando empieza a resonar la voz de juan bautista el primer acto público de cristo es un acto de humillación hace fila con los pecadores es lo que recordamos celebramos y agradecemos en la hermosa fiesta del bautismo del señor cristo hace fila con los pecadores téngase presente que aunque la gente confesaba sus pecados al bautizarse a orillas del jordán téngase presente que se trataba de un acto comunitario como decíamos en la humilidad esta mañana puesto que fue la comunidad la que en tiempo de josué dijo serviremos al señor es la comunidad jerusalén entera que representa al pueblo es la comunidad la que se reconoce pecadora o sea que cristo en el bautismo en su bautismo está uniéndose a un acto comunitario que siempre es una pregunta que uno escucha de tanto en tanto porque cristo se bautiza si era un bautismo de conversión si era un bautismo de reconocimiento y confesión de pecados porque cristo se bautizó respuesta porque el bautismo era un acto comunitario y lo que hace cristo en su bautismo es unirse a ese acto comunitario uno de los evangelistas que no recuerdo si es lucas dice que en una de esas en uno de esos días de bautismos también dice también cristo se bautizó es decir la humildad de cristo y esta será una especie de ley que acompaña su vida la humildad de cristo es ser uno más esa es la humildad de cristo uno más el nombre que él utiliza para mencionarse para nombrarse aparece en ese que él y aparece en daniel ese nombre es hijo del hombre o hijo de adán dice ese que significa hijo del hombre hijo del hombre eres tú hijo del hombre eres tú hijo del hombre eres tú todos somos hijos del hombre el nombre hijo del hombre en ese que él tiene la connotación de uno más esa es la humildad de cristo en el profeta daniel también aparece la expresión hijo del hombre con características mesiánicas regias y gloriosas pero no debemos confundirnos hermanos también en daniel la expresión hijo de hombre tiene un matiz de humildad en efecto el contexto en el que el profeta daniel habla del hijo del hombre es en el contexto de otros poderes y los otros poderes son representados por medio de fieras un leopardo un oso son monstruos monstruos poderosísimos frente a esos monstruos poderosos arrogantes y crueles el reinado de dios tiene el aspecto sencillo el aspecto humilde de un hijo de hombre esto es para destacar que en la profecía de daniel la expresión hijo de hombre no es simplemente un título de gloria y esa es la expresión que utiliza cristo para referirse a sí mismo cristo aparece aparece en los evangelios rodeado especialmente de los humildes pero capaz de aceptar la invitación de los ricos y de los fariseos los evangelios nos presentan a cristo yendo a cenar a casa de simón el fariseo sabiéndose que los fariseos eran sus adversarios es una expresión más de la humildad de cristo cristo para escándalo de muchos se hospeda en casa de un publicano rico pecador llamado saqueo cristo aparece rodeado de los pecadores los que lo critican dicen este come con pecadores la comida es señal de familiaridad de cercanía de solidaridad este come con pecadores varias veces al celebrar la santa misa y sobre todo al mirar mi propio corazón yo le digo así como en secreto a Jesús bien dicen los evangelios que tú comes con pecadores y sigues comiendo con pecadores y aún más te das como comida a pecadores esta cercanía de cristo con los pecadores no debe ser malentendida esa cercanía no es complicidad esa cercanía no es aprobación esa cercanía no es respaldo o dicho mejor esa cercanía respaldo al pecador y es condena del pecado o dicho todavía mejor esa cercanía es la manera de separar al pecador de su pecado ese es cristo acercándose adhiriéndose y sobre todo permitiendo a los pecadores que se adhieran a él logra sustraerlos del encanto perverso del pecado cristo tiene una fuerza de atracción como como un poderosísimo imán que libera al pecador de las fuerzas que lo mantenían cautivo en su vicio en su pecado por eso se acerca al pecador hasta el punto de ser considerado un glotón y un borracho lleva lleva un modo de vida tan extremo en su servicio que sus parientes llegaron a pensar este está mal de la cabeza hay que ir a recogerlo según nos cuenta el evangelista San Marcos mucho antes de decirnos cristo yo no he venido a ser servido sino a servir antes de decirlo lo practico y de todos los servicios de cristo hay uno que me impacta muchísimo que es el que sucede antes del milagro de la tormenta calmada en aquella ocasión cristo fue llevado a la barca y dice el evangelista lo llevaron a la barca tal como estaba esa expresión tiene una conexión mística con la hora de la cruz porque porque lo decimos porque ese cristo que se entrega y sirve y ama y predica y exorciza y sana y después más predica y sana y exorciza y se entrega y más y más ha llegado al límite de sus fuerzas semi desmayado o desmayado lo llevan a la barca como una fruta que ha sido exprimida hasta la última gota de su zumo cristo exprimido llega a esa barca donde más que dormir está desmayada se parece a la cruz no el cristo de la cruz es el cristo que ha sido exprimido pero esta vez literalmente porque le han sacado la sangre sangre preciosísima que es el precio de nuestra redención y que es el fruto dulce de la vid verdadera por eso amo tanto ese pasaje donde dice lo llevaron a la barca tal como estaba desmayado extenuado lo había dado todo ese es cristo el que lo ha dado todo el que no se reserva nada la humildad de cristo se confunde así con otra palabra preciosa que también tendremos que meditar porque es propia de la espiritualidad sacerdotal y es la caridad el tamaño de la humildad de cristo es el mismo tamaño de la caridad de cristo me encanta esa frase ese es el tamaño de la humildad del señor es decir no tiene límite exprimido lo llevaron a la barca exprimido lo llevaron al madero en la barca cristo pacifica la tormenta y despierta la fe en el madero cristo pacifica nuestras tormentas y despierta nuestra fe esa es la humildad de cristo la humildad de cristo brilla en la hora de la pasión con un esplendor particular la humildad de cristo en la pasión se muestra muy particularmente según nos relata san juan la pasión de cristo según san juan nos cuenta que cuando llegaron aquellos esbirros aprenderlo cristo preguntó a quien buscáis le respondieron a jesús nazareno y el dijo yo soy el evangelista comenta que cuando cristo dijo yo soy que es uno de los nombres que tiene dios es el nombre que se da dios en éxodo capítulo 3 cuando cristo dijo yo soy los que venían a apresarlo retrocedieron y cayeron como expresión de la majestad del yo soy que es dios mismo pero atención a este dato él muestra su majestad yo soy con esas solas palabras pero vuelve a preguntar a quien buscáis y le vuelven a responder a jesús nazareno y él dice os he dicho que yo soy si me buscáis a mí dejad ir a estos es cristo protegiendo a los que no lo protegieron a él eso lo sacude a uno es cristo escogiendo el último lugar es cristo diciendo pues si va a tener que morir alguien que sea yo decía santa teresa de ávila que es precisamente el texto que se lee en su día el 15 de octubre teniendo tan buen capitán que se puso el primero en el sufrir así habla santa teresa de ávila teniendo tan buen capitán que se puso el primero en el sufrir y sigue quien no se anima y bueno que nosotros sigamos sus huellas se puso el primero en el sufrir esa es la humildad de cristo tenemos el testimonio de grandes santos sobre todo mártires que se han puesto de primeros en el sufrir recordemos en el siglo tercero a san lorenzo le pregunta el prefecto romano donde están las riquezas de la iglesia él era diácono en la época en que había diáconos mártires sigamos dice dice dices san lorenzo quieres conocer los tesoros de la iglesia y lo conduce a donde estaba un enorme comedor donde atendían a los pobres estos son los tesoros de la iglesia murió lorenzo ya sabemos murió quemado vivo asado murió lorenzo pero quedaron los pobres y el ejemplo tal vez más impresionante es el de maximiliano no maximiliano maría colbe si aquí tiene que morir alguien muero yo lo cual nos muestra que la humildad supone escoger el primer puesto pero el primer puesto en el servicio el primer puesto en el sufrimiento el primer puesto en el perdón resucita gloriosamente Cristo nuestro Señor y va donde los apóstoles que estaban encerrados por miedo según cuenta el capítulo número 20 de San Juan cuál es la palabra de Cristo para aquellos que lo abandonaron que le dieron la espalda que no salieron por él saluda con el saludo tradicional hebreo shalom pero es más significativo cuando lo leemos en cualquier otra lengua la paz con vosotros la paz con vosotros la humildad de Cristo es algo asombroso es algo impresionante Cristo en primer lugar practicó la humildad pero también la enseñó por algo nos dijo aprended de mí que soy humilde y encontraréis vuestro descanso por favor amigos amigos tomar en serio esas palabras del Señor aprended de mí que soy humilde y encontraréis vuestro descanso eso significa dos cosas que el que sigue el camino de la humildad encuentra la paz esa es una pero la otra es el que rechaza la humildad vivirá siempre en conflicto consigo mismo y será hombre de conflicto donde esté la humildad la enseñó Cristo cuando dijo a sus apóstoles los reyes de esta tierra y los príncipes se aprovechan de sus pueblos no será así entre ustedes el que quiera ser el primero que sea el último la humildad la enseñó Cristo cuando dijo entendéis lo que he hecho esa pregunta la hace él después de lavarles los pies en el cenáculo qué compromiso llamar ustedes a sus casas cenáculos yo como estoy es aprendiendo todo de ustedes o sobre ustedes me tiene impactado ese nombre para ustedes ya es lo más común pero viene uno de fuera como yo y escucha que ustedes hablan de cenáculos el cenáculo el lugar de la amistad de la confidencia del servicio de la eucaristía del espíritu ese es mucho acierto llamar a las residencias de ustedes cenáculos es una cosa muy bella pero es un compromiso muy grande de las muchas cosas que es un cenáculo un cenáculo es una escuela y un lugar de humildad y de servicio cenáculo es el lugar donde nos lavamos los pies unos a otros cenáculo es el lugar donde aprendemos a servirnos a perdonarnos y a darnos el pan de cristo unos a otros que impresiona a mi me tiene impactado eso eso de llamar cenáculos ustedes tienen tantas cosas tan bellas esa oración que hacen al principio de las oraciones saludando a cristo sacerdote y víctima yo eso no lo he oído en otra parte como saludo como oración cotidiana y ustedes lo dicen más de una vez al día efectivamente sacerdote y víctima el que ha escogido el que ha escogido el pobre Nietzsche que además murió loco pobre hombre hay que orar por él la iglesia no prohíbe orar por los enemigos de la fe hay que orar por él el pobre Nietzsche creía que la humildad era cobardía me permito corregirle la plana nada requiere tanta valentía como ser humilde porque ser humilde es ser vulnerable ser humilde es tener en carne viva nuestra fragilidad ser humilde es estar dispuesto a pedir perdón y a perdonar pero todos sabemos lo que puede pasar un amigo mío cometió un pecado en sí mismo un pecado de fornicación con una señora entonces ya eso se llama adulterio ¿no? una señora separada pero señora este hombre tuvo un proceso de conversión él se apartó de todas sus malas costumbres de sus impurezas de mirar a la mujer como un objeto él se apartó de todo eso y en su proceso de conversión en el que sigue gracias a Dios pues fue a pedirle perdón a esta mujer lo que a ella le disgustó no fue el sexo lo que a ella le disgustó fue la ilusión afectiva que este hombre le creó y el sentirse usada perfectamente comprensible el sentimiento de ella pero el amigo que les cuento fue allá a pedirle perdón solamente a eso a pedirle perdón se necesita muchísimo valor para pedir perdón que le pasó a mi querido amigo fue donde ella imagínese lo que hay que bajar el ego y bajar la frente para decir me equivoqué te lastimé te ofendí perdóname y ella le responde con altivez no tengo nada que decirte no tengo nada que perdonarte que Dios te perdone a Dios y eso se quedó de ese tamaño hasta donde yo sé ¿qué puede decir este hombre después de eso? ¿de acuerdo? disculpa permiso no más hay que tener mucho valor para someterse a una tunda de esas hay que tener mucho valor para eso el arrogante quiere asegurar lo suyo hace poco hablaba con un sacerdote amigo Dios me ha concedido buenos amigos sacerdotes y también otros sacerdotes que no me quieren ni poquito bueno pero aquí hablaba con un amigo que es religioso también y bueno este hombre me ha tenido mucha confianza y como tantas veces necesitamos todos él se desahoga ¿no? entonces me contaba en medio de su desahogo me decía yo si hablé con mi provincial creo que se llama el de él yo si hablé con mi provincial y le dije todo lo que tenía que decirle y le dije para tal parte usted no me manda a mí o dígame si es que no quiere tenerme en la congregación y yo veré cómo me las arreglo ese fue el lenguaje con el que le habló a su superior por supuesto yo no le aplaudí ese lenguaje uno entiende el desahogo de la persona pero uno se da cuenta que esa no es manera de hablar pero lo que les quiero destacar hermanos míos es como el arrogante asegura lo suyo ¿no? yo allá no voy ¿quién es más valiente? el que dice yo allá no voy y ya eso lo tengo seguro o el que dice a donde me manden ese es el humilde el humilde que eso lo veremos después la relación de la humildad con los votos sin humildad no se pueden vivir los votos el humilde tiene que ser muy valiente muy valiente muy valiente para perdonar muy valiente para pedir perdón muy valiente por el riesgo del servicio muy valiente por la disponibilidad de la obediencia hay que ser muy valiente los soberbios siempre llegan a hablar con los superiores así llenos de condiciones esto no esto no y esto tampoco una vez me decía un provincial nuestro usted sabe que a veces la gente le toma confianza a uno un provincial nuestro me decía fray Nelson es que hay que distinguir la provincia del papel y la provincia real yo le hice cara a que no le entendía me decía la provincia del papel es que tenemos tantos frailes con voto de obediencia la provincia real es con quien se cuenta realmente esa es la provincia real y es muy distinta y a veces me decía y me pareció adivinar un cierto temblor en su voz a veces es demasiado pequeña de tal manera que es difícil es difícil para el superior pero para el arrogante la cosa es fácil ya le canté las 40 ya él sabe que no me puede mandar aquí ni aquí ni me puede sacar de acá ni puede ni puede ni puede como quien dice ya instruí a mi superior para que sepa que tiene que hacerme caso o sea el voto de obediencia al revés ya le di las instrucciones para que sepa que me tiene que hacer caso eso no es valentía eso no es valentía la valentía es la propia del humilde que estaba arriesgando María cuando dice aquí está la esclava del señor que estaba arriesgando lo estaba arriesgando todo y para que no le quedara duda pocos meses después van a Jerusalén a la presentación del templo y aparece un viejito un viejito santo llamado Simeón Simeón toma al niño con un gozo exultante toma al niño porque era la promesa que el Espíritu Santo le había hecho no vas a morir sin ver al Mesías y lo vio ahí pequeñito y todo pero lo vio vio al Mesías hermoso hasta ahí todo bien apenas como para sacar las fotos fotos de Simeón y el niño José María y el niño por favor tómenos la foto ya está todo en orden pero pero Simeón empieza a decir unas cosas raras este está puesto para que en Israel unos se levanten y otros caigan y sigue profetizando voltea a mirar a esa jovencita María Santísima y le dice y a ti una espada te atravesará el corazón eso es ser valiente ser valiente es tener un corazón que puede ser atravesado por una espada ser valiente es tener una frente que puede ser atravesada por unas espinas ser valiente es tener un costado que puede ser atravesado por una lanza ser valiente es entrar como Cristo desnudo al combate si tú vieras que a la guerra van muchos soldados con sus cascos chalecos antibalas sistemas de protección personal botas impenetrables y blindadas y junto a todos ellos va un pobre hombre desnudo o en ropa interior tú lo mirarías y dirías este pobre es un loco paz dicen eso en italiano este es un loco así llama Catalina a Cristo tú eres un loco lo que hiciste es una locura tú eres un loco pero así me enamoras qué lenguaje tan lindo el de esta mujer apasionada por Jesucristo entonces ¿quién tiene más humildad? ¿quién tiene más valor? la humildad te da el valor de ser vulnerable el valor de ser vulnerable nosotros como mi amigo aquel que les cuento el religioso ay Dios lo bendiga él va también ahí en su proceso todos estamos en camino nosotros utilizamos muchos mecanismos muchos para blindarnos para protegernos muchos la humildad ciertamente nos vuelve vulnerables pero sólo es verdaderamente valiente el que es vulnerable desde hace años me encanta la expresión que usamos en la iglesia católica para referirnos al santísimo cuando queda a vista de todos decimos el santísimo está expuesto ¿qué significa está expuesto? significa está vulnerable no sólo fue herido en la cruz no sólo fue herido por ofensas no sólo fue herido por insultos por insultos o por espinas como que le quedó la costumbre de dejarse herir y por eso está en la eucaristía está en la eucaristía para dejarse herir hasta el último día hermanos no se puede ser sacerdote no se puede tener todos los días el cuerpo de Jesús en las manos sin aprender estas lecciones pero nosotros queremos ser invulnerables queremos blindarnos en mi vida que no ha sido tan corta y creo que tampoco tan larga muchas veces he escuchado a religiosos a religiosas como el amigo este que les cuento en el acto mismo de ponerse la armadura hasta hoy se burlaron de mí pone la armadura ¿cuántas armaduras nos ponemos? ¿cuántas? armaduras de arrogancia de agresión de sarcasmo de dureza de distancia pero hay una verdad muy importante no puedes ponerte una armadura sin dejar por fuera a Cristo no puedes protegerte del prójimo sin quedar protegido de Cristo es decir sin dejar a Cristo por fuera los muros que levanto para que tú no me ofendas son los muros que dejan por fuera a Jesús hablemos un poquito de los ejemplos de humildad de los discípulos y empiezo por mi favorito Pentecostés amigos si recordamos en los evangelios como ya se ha dicho en este retiro varias veces en los evangelios aparece que los discípulos estaban en esa competencia permanente ¿quién es el primero? ¿quién es el primero? pero esa competencia se acabó ¿sí se dieron cuenta que se acabó? ¿cuándo se acabó? hay dos momentos en que se nota que se acabó y los dos momentos son la pasión y Pentecostés por eso en la pasión de Cristo se enterró el cuerpo de Cristo pero se enterró también nuestra soberbia en la pasión se enterró esa pretensión de ser el primero en Pentecostés se acabó la pretensión de ser el primero el relato de Pentecostés está en el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles el capítulo tercero de los hechos de los apóstoles o sea el capítulo inmediatamente posterior nos cuenta el milagro de la curación de aquel paralítico de nacimiento los que viven negando milagros no sé qué dirán de ese qué pasatiempo tan satánico es negarle milagros a Dios qué tristeza pero sigamos con nuestro tema que nos dice el texto sagrado que Pedro y Juan cierto eran Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración de la tarde iban al templo junto a la puerta llamada hermosa estaba el paralítico pidiendo limosna claramente les pide a estos a Pedro y a Juan es Pedro el que toma la palabra y dice oro ni plata tengo lo que tengo eso te doy en nombre de Jesús levántate y anda el hombre se levanta da un brinco bueno que sigue después que entra con ellos al templo todavía feliz sigue en su exultación en sus brincos en su danza quien toma la palabra Pedro luego los llevan donde los sumos sacerdotes quien toma la palabra Pedro y Juan Juan estaba ahí llevando la maleta Juan estaba callado como comentan varios me parece que uno de ellos es San Juan Crisóstomo que fue el que me abrió los ojos sobre este tema que estamos diciendo como a ellos se les acaba la soberbia con la pasión y pentecostés se acaba la competencia entre ellos entonces en donde puede uno vencer sus soberbias en donde puede uno entrar en un camino de conversión serio y en un camino de humildad en la escuela de la pasión y de pentecostés ahí es donde se aprende por eso destacábamos el famoso cántico de filipenses filipenses 2 del 5 al 11 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios la pasión la pasión de Cristo tiene un valor incomparable para infundir en nosotros el evangelio los medievales llamaban a la pasión de Cristo concretamente a Cristo crucificado el verbum abreviatum ahí está todo el evangelio en el crucifijo por algo el enemigo quiere que desaparezca la cruz y que desaparezcan los crucifijos y que desaparezcan los cristos y si de verdad toca poner un Cristo pongan un resucitado eso no es de Dios me arriesgo a que me consideren ridículo todos los que quieran no es de Dios eso la idea que yo tengo y que difundo por todas partes no sé si me vuelvan a invitar ustedes la idea que yo tengo es que en una parroquia oratorio capilla en fin debe haber una sola imagen del resucitado que debe permanecer encerrada todo el año con la excepción del día de Pascua en que se saca un momentico se le da una vuelta y vuelve y se guarda la imagen del resucitado tiene muchos problemas litúrgicos espirituales y teológicos en primer lugar nadie sabe cómo es el resucitado en cambio si sabemos cómo se muere en la cruz en segundo lugar la manifestación del amor está en el morir claro la salvación se completa con la resurrección no estoy quitando la importancia y si Cristo no ha resucitado no somos salvos pero el amor se declara el amor se declara en la cruz el amor se declara en la cruz quitar los crucifijos ocultar las llagas así sea para poner resucitados oculta la declaración del amor el amor se declara en las llagas usted ha oído hablar por supuesto del sensus fidelium el sentido que tienen los creyentes de las cosas yo me he puesto en la tarea por favor me corrigen después de que salgamos de cámaras pero yo me he puesto en la tarea de hace muchos años porque yo llevo años predicando esto mismo yo me he puesto en la tarea de averiguar si hay algún santuario del resucitado que tenga verdadera devoción en el pueblo sencillo ¿sabe cuál es la respuesta? ninguno no hay ustedes me corrigen puedo estar equivocado no hay un solo santuario del resucitado que atraiga el corazón del pueblo de Dios hay un sentir de la fe en nuestro pueblo sencillo un sentir de la fe que los conecta con las llagas y es que es apenas natural cuando uno está como se dice en colombiano popular cuando uno está en la inmunda cuando uno está cubierto de llagas las llagas de Cristo son esperanza luego me corrigen por favor porque ustedes conocen muchos más lugares que yo pero créanme que he recorrido varios países bueno recorrer es mucho decir he estado en varios países que eso incluye pues Portugal España Alemania Francia Suiza Italia Inglaterra Irlanda y en América en casi todos desde Canadá hasta Chile quitando Uruguay Nicaragua y algún otro en Asia ha estado no hay yo no he conocido ustedes me corrigen no hay un solo santuario del resucitado el resucitado solo como una concesión concesión en la que yo me siento incómodo pero bueno no puedo ganarlas todas como una concesión hay que tener una imagen del resucitado y sacarla por ahí una vez al año de resto es la cruz porque la cruz es la que declara el amor el amor el amor busque usted las prácticas piadosas de los santos de hecho como lo representan como es la iconografía siempre que les ponen una cruz he visto decenas de imágenes de San Francisco Javier el tremendo misionero la cruz Santa Teresita el niño Jesús que tiene en los brazos la cruz la cruz la cruz es que la cruz es la escuela la resurrección es el grado pero no estamos graduados todavía la cruz es la escuela además hay otro problema con el resucitado ustedes dirán que yo estoy de pelea con la resurrección no señor le voy a contar otro problema la imagen más artística del resucitado que yo conozco de todos mis recorridos se encuentra en Chiquinquirá Colombia en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá ustedes sonríen un poco malévolamente es que yo fui prior allá en Chiquinquirá y yo practiqué esto que les estoy diciendo con el problema que no me dejaron quitar el resucitado cuando yo quería quitarlo es una imagen altísima la imagen misma del señor mide como dos metros con 53 metros una imagen muy hermosa con todo el dinamismo de la victoria del resucitado entonces yo me puse un día a rezar delante de la imagen del resucitado y descubrí dos cosas una es seria y la otra es chistosa la cosa seria que descubrí es que efectivamente las imágenes del resucitado no despiertan piedad las imágenes del crucificado si ustedes que son amigos entrañables de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila la misma ustedes se acuerdan como fue la conversión de ella fue viendo las llagas de Cristo en una imagen no era una imagen de Cristo crucificado sino Cristo azotado es que las llagas lo impactan a uno porque las llagas son las que muestran la gravedad del pecado y la profundidad de la misericordia las llagas son importantísimas entonces yo me puse a rezar allá haciendo prior un chiquinquirá yo dije voy a tratar de rezar aquí un rato con esta imagen es una imagen muy linda muy artística no la critico y yo sentía no esto no inspira realmente nada esa es la parte seria la parte chistosa para mí es que yo me ponía a pensar y decía esto parece un hombre recién salido de un gimnasio usted mire las imágenes del resucitado y son básicamente cuerpos masculinos bellísimos a los cuales les ponen unas manchitas no mis hermanos es el Cristo crucificado es el crucificado es la contemplación del crucificado sea a través de la palabra a través de una imagen a través de un icono es la contemplación del crucificado la que le muestra a uno los ridículos lo absurdos lo injustos lo ingratos que hemos sido recuerde la famosa poesía no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte muéveme muevesme tú el verte en una cruz y escarnecido es que es eso es eso institución educativa comunidad religiosa o parroquia donde ustedes vean que abundan imágenes del resucitado ustedes digan hay que hacer ayuno y oración en este lugar eso va mal es que yo lo he visto todas las comunidades de religiosas que están quitando cristos crucificados y poniendo imágenes de salidos del gimnasio todas esas van de para abajo todas mire usted en cambio los que se apegan a la cruz los que se aferran a la cruz mirelos la cruz lo cambia a uno porque la cruz es la escuela la resurrección es el grado entonces mis hermanos ahí fue donde cambiaron los discípulos ahí fue donde cambiaron en la cruz en la cruz se le acaban a uno todas las explicaciones todas las justificaciones es tan elocuente el lenguaje de la cruz que algún predicador lo resumía de esta manera desde la cruz Cristo te dice ya no te justifiques más soy yo el único que puede justificarte no inventes disculpas no inventes explicaciones yo tengo las razones para perdonarte y donde las tiene Cristo en sus llagas entonces mis hermanos eso es lo que aprendemos de los discípulos eso es lo que aprendemos de Pablo como ejercicio en su rato de ocio por favor leer segunda Corintios ahí donde Pablo describe sus sufrimientos donde dice hemos sido derribados pero no aplastados siempre se me olvida el capítulo no sé si es tres cuatro ustedes lo buscan es fácil de encontrar los sufrimientos del apóstol y como él dice que es la frase que más me impacta ese pasaje de segunda Corintios bien me parece que Dios nos ha reservado a nosotros los apóstoles el último lugar qué impacto qué impresión el último lugar la humildad la humildad y si nos pusiéramos a hacer aquí una lista de los santos tendríamos que mencionarlos a todos a todos tendríamos que mencionar pero claro uno recuerda con especial amor a los que han tomado como de un modo más apasionado el misterio de la humillación de Cristo entre los cuales en mi lista personal está Francisco de Asís con su desposorio con la dama pobreza y está San Juan de la Cruz que en la cárcel encarcelado por sus propios hermanos porque en aquella época los monasterios tenían cárceles no sé por qué se perdió esa costumbre encarcelado por sus propios hermanos escribe de la noche oscura del alma el cántico espiritual si no estoy mal de datos lo escribió él en la cárcel en la más profunda humillación y qué decir de San Pablo de la Cruz todos estos de la Cruz si se dan cuenta los de la Cruz son los de la humildad claro que después de esta charla alguno de ustedes dirá oiga se me ha ocurrido una idea voy a fundar ya que nos estamos quedando sin nombres en la iglesia católica voy a fundar las hermanitas del señor resucitado no quisiera yo que sacaran esa conclusión seremos hermanos y hermanas del señor resucitado en la gloria por ahora seamos hermanos del crucificado porque fue Pablo el que dijo si sufrimos con él reinaremos con él entonces no vayan a fundar esas hermanitas por favor estos santos impactan mucho y muchos otros no qué tal la humildad de Santa Bernardita Subirú la de Lourdes que tal la humildad de Santa Faustina Kowalska de verdad que se cumple el señor da su gracia a los humildes pero resiste a los soberbios bueno que quede como enseñanza fundamental mirar a Cristo y sobre todo a Cristo crucificado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Espíritu ahora y siempre por los hijos de los hijos amén